Se está trabajando en el convenio, donde como condición sine qua non estamos poniendo la construcción de una planta de tratamiento y separación de residuos y que se pueda solucionar una problemática que venimos arrastrando hace más de 20, 30 años en el distrito de Necochea y que ha sido transversal a todos los gobiernos. Por un lado la cuestión ambiental, que pretendemos que se pueda hacer el segundo tramo de la recolección, lo que es separación y disposición final como corresponde, y por otro lado llegar a un entendimiento con respecto a una deuda donde ya hay un convenio firmado en el 2016 que no se había pagado ninguna de las cuotas y a su vez hay algunos expedientes más judicializados. La idea es en algún momento bajar con ese convenio al Consejo Liberante, ponernos de acuerdo, obviamente que trataremos de negociar de la mejor manera posible donde logremos alguna quita de interés, plazo de gracia y el mayor plazo posible para poder ponernos al día con esta deuda. El reclamo de más de 800 millones de pesos es un número que en principio llama mucho la atención, ¿no? Sí, por supuesto. Los volúmenes que se manejan mes a mes con respecto a la recolección son volúmenes altos con respecto al presupuesto y pensemos que hay un convenio del 2016 que viene arrastrando intereses y no se pagó nada de capital en su momento. Más la parte nuestra que es la parte de la disposición final que hemos tomado la decisión política al inicio de no pagarlo hasta tanto no se resolvió esta situación. Es decir que la recolección tiene dos tramos, una que es la recolección y la otra que es la parte de separación y disposición final que es la que nosotros también tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué porcentaje es el que corresponde pagar. ¿Fueben que llegarán a un entendimiento antes del fin de año? Esperemos, esperemos. Sabemos que no es fácil y por eso digo, lo tenemos que manejar con mucha responsabilidad porque estamos hablando de llegar a un entendimiento, de un convenio de pago donde obviamente estamos hablando de volúmenes interesantes para un Estado municipal que si bien venimos trabajando en acomodar las cuentas, pero esto obviamente genera un cimbronazo nuevamente a los números municipales.